Porque todo tiene una historia que contar, el llanero solitario. El llanero solitario fue creado por el escritor Franz Stryker y en 1933 tendría un programa de radio gracias a la visión creativa de George W. Trendle. El tema musical, que quedó inseparablemente asociado al personaje, se tomó de la obertura de los soldados suizos de Guillermo Tell de Rossini. El nombre de solitario le fue dado ya que según la historia, él es el único sobreviviente de los llaneros, o mejor conocidos como Rangers. Aunque en el episodio radial número 11, Franz Stryker le dio un compañero indio con el cual pudiera hablar y hacer más llevadero el programa. El nombre que se le dio al compañero indio fue Tonto, ya que en el idioma nativo local eso significa salvaje. Pero, obviamente, en la traducción al español, el nombre se le cambió a Toro, ya que el término inicial estaba asociado con estupidez. Toro normalmente se refiere a su compañero con el nombre de Kimo Savi, que significa explorador confiable. Y gracias al éxito que tuvo en la radio, la compañía productora Republic le pagó a Trendle para filmar dos seriales del personaje. En 1938 se filmó el primer serial llamado El llanero solitario, con Lee Powell como el enmascarado. Y posteriormente, Trendle se lamentaría de haberle dado los derechos a Republic, ya que Republic se tomó muchísimas licencias, como por ejemplo el hecho de desenmascarar al personaje al final del serial. Un año después, se filma El llanero solitario Cabalga de Nuevo, pero esta vez con Robert Livingstone como el estelar. Sin embargo, en ambos seriales, el papel de Toro estaría a cargo de Victor Daniels. En este serial, la mayor parte del tiempo, el personaje aparecería sin máscara. Esto motivó a que Trendle disolviera la relación con Republic y ofreciera el programa a otro estudio. Pero bueno, pese a los desacuerdos, el llanero solitario sería el mayor evento en serial desde Flash Gordon en 1936. En 1949, Trendle fue el creador y productor del programa de televisión. Trendle, al ver el serial Ghost of Zorro, contrató a Clayton Moore para el papel del enmascarado. Clayton Moore era un atleta muy completo, ya que desde los ocho años había sido acróbata de circo, además del levantamiento de pesas, y era un buen jinete. De hecho, Moore hacía muchas de sus escenas de peligro. Toro fue interpretado por Jay Silverheels, quien era un mohock de la Reserva India de Canadá, y además por un tiempo fue boxeador. Ambos se acoplaron a la perfección y desde el primer capítulo se contaba la historia del héroe. El llanero solitario era el único superviviente de seis rangers de Texas que fueron emboscados por una banda de forajidos liderada por Butch Cavendish. Toro pasa por el lugar donde fueron masacrados los llaneros y se encuentra con John Reed y lo ayuda hasta que él se recupera. Es ahí donde John Reed le dice a Toro que tiene la intención de perseguir a la banda de Cavendish para llevarlos ante la justicia. Entonces, para ocultar su identidad y ayudar en el engaño, Toro cava una sexta tumba. Contrario a otros personajes que normalmente asumen una doble identidad, en este caso John Reed denuncia a su propia identidad para asumirse como el justiciero de tiempo completo. Y al final de cada episodio siempre había un personaje que se quejaba y se lamentaba por no saber el nombre real del héroe. A lo que otro personaje contestaba es el llanero solitario mientras se veía a él y a Toro cabalgando a lo lejos en su caballo. En el programa el llanero solitario nunca fue visto sin su máscara o algún tipo de disfraz. Y por su parte, Clayton Moore no se dejaba fotografiar sin su máscara. Moore estaba muy orgulloso de su interpretación y, a diferencia de otros actores, él no tenía miedo de ser encasillado en el personaje. La serie pronto se convirtió en el programa mejor calificado hasta el momento y obtuvo una nominación al Emmy en 1950. No obstante, una temporada después se especuló sobre una disputa salarial con Clayton Moore, aunque él siempre dijo que no sabía por qué lo habían despedido. John Hart fue contratado para hacer el papel del llanero solitario. Pero a pesar de las expectativas que se tenían de que la máscara haría que funcionara, la verdad es que la audiencia nunca aceptó a este nuevo llanero solitario y sus episodios fueron los que menos se retransmitieron. Debido a esto, inmediatamente recontrataron a Clayton Moore para la siguiente temporada, pero esta vez el llanero solitario era a color. La serie se firmó de 1949 a 1957. Posteriormente se produjeron dos películas. La primera, El llanero solitario en 1956 y El llanero solitario y la ciudad perdida del oro en 1958. En el doblaje al español fue Guillermo Portillo Acosta el que dobló al llanero solitario y en una temporada fue Armando Coria. Toro fue doblado por Antonio González y el narrador fue Ken Smith. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Ya saben, si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta, activar las notificaciones, suscribirse, compartirlo, comentarnos, todo eso.